Vamos a ver qué tal, vamos a ver si vamos a ganar eso, me voy a pintar el cabello de vernos Pero mi mamá no está viendo eso porque mi mamá era de brava con eso ¿Cómo vas a decir eso? Mi, tu cabello es sagrado No, me voy a pintar, estoy dando mi cabello por una partida de Fortnite, chavaloides Miren chavaloides, ¿de dónde salió esa tremenda montaña? Creo que eso era de lo que estaba haciendo estar de poniendo como esas Y con algo así que, 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 no sé qué estaban haciendo, creo que lo transportaban a otra dimensión No sé Ah, dice que está buggeado el Fortnite con la nueva actualización, a ver Vamos a ver si este bug sería nuestro favor si vamos a ganar No, 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 uy, híjole, 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 no me, no me dispares, no me dispares, no No sé si ir allá, se entiende aburrida Ya Entonces yo dije No sabía también otra persona que estaba, pero Uh No, 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 esta vez no te voy a tener miedo, esta vez no te tengo miedo, esta vez no te tengo miedo Vente, muestro, vente, esta vez no tengo miedo Ese soy yo, Bob Esponja pantalones valientes Esta vez ya no tengo miedo, ya no tengo miedo, ya no te tengo miedo, que te dije que no te tengo miedo No, ya la tengo miedo Gracias cobarde Sí, qué tal Ay, la gracias por esas estrellitas, ya morí Me regaló un regalita de Michael Toys R Va a ser bloqueado Ay, qué lindo Me regaló un paseo de batalla Michael, gracias Ay, muchas gracias Michael Me dio un ala de alta y me dio Un paseo de batalla, ahora sí ya tengo Las skins de Thor Qué bien, ahora sí yo puedo Ser un Thor y ahora sí voy a poder ganar Porque ya soy un Thor, vamos a caer En dominio de Doom porque no tengo miedo Ya, ya soy Thor y puedo ganar Yo soy el dios del trueno Así que yo puedo ganar Yo soy el dios del trueno y si nadie Puede coger esto, nadie va a Nadie va a coger este cofre Entonces como yo tampoco lo voy a coger Nadie lo va a hacer Tráiganme a Thanos Tráiganme a Thanos F por ese Crack que murió y sufrió Ante el dios del trueno Ante el dios del trueno Si hace una hora creo Pero No, 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 no Le tiene miedo al dios del trueno A estos Ah, sí, no, sí le tiene miedo No, no, no le tiene miedo No le tiene miedo No, 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 no Me quieres escopetear No, 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 no No, me mató Me mató El dios del trueno Murió por una escopeta De color gris Ya, ahora sí chavaloides Estoy ya en No, no estoy en el trueno Pero estoy ya con amiguitos Así que estamos ¿Qué pasa? Así chavaloides Vamos mejor a treparnos Porque nosotros somos Full Somos gente original Y no es nada mejor Que un Thor En un carro Pero lo dejaron atrás Pobrecita Bayron Lo dejó atrás Ay chavaloides Aquí nosotros somos Nosotros somos ¿Cómo se le puede decir? Nosotros somos Somos unidos Así que Ah, yo los iba a ver Con una camioneta Pero Recójame mejor Porque ese taxi Es mejor Que venga el Uber Por un momento Nosotros somos Solidarios Nosotros somos Un squad Compañero ¿Cómo sería compañer? Un squad Ya vamos Aquí está el Uber Vámonos Vámonos Ahora sí chavaloides Falta Falta My Col Toby just Here Falta My Col Y ahora sí Así chavaloides Estamos Listo Ahí había una cosa Ah no Es un Vamos a saltar Podemos dar A una voz A ver Si puedo A ver ¿Dónde es? A piratear ¿Qué es piratear? Ah Ve Eso no sabía Uy Ah Piratear Es Es como que Se va yendo a su lado Vamos a piratear Sigan pirateando Chavales Que pirateo A la gente Los bots También hacen Qué bonitas Estas bots Se va Michael No se va Ya voy Y ahora Y vamos a dejar No Miren ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía que hacer eso Michael Mato a todos Pobrecito Bot Se fue Pobrecito El bot Que cayó Y sucumbió Ante la caída Ah No, no, no No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡De Bumba! Ah Eso no te lo esperabas ¿No? No te lo esperabas Eso Vámonos Chavaloides Vámonos Somos un squad Somos un squad Squad, squad Ay no ¿Por qué me caigo? Ay no 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 Eso ya validez Carigame a Thanos F Persona F F Persona ¿No? qué hubo contigo yo porque vienes a construirme no 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 chaval oídas que nos pasa que nos pasa vamos a morir no mataron a thor esa salchicha porque siempre hay una salchicha que nos mata no dime dónde está no yo soy el dios del trueno no vamos bailando tú puedes tú puedes f f chaval oídas no nos bajamos a nadie ese carro rosado si ese carro rosado si puedo trapar no ya lo mataron yo 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 dónde está dónde está la otra persona ya lo eliminaron quería saber dónde están esos cuales y los eliminados después por ese canal que murió y se fundió una bala no no que es el que quiere vengar a ti que pasa que pasa chaval oídas vamos a por él no no lo podemos dar por qué no lo podemos dar dale 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 gracias voy más cerca mejor porque no porque no miren ya le dieron soy muy manca para la puntería chaval qué y qué pasa aquí y qué pasa aquí ya lo mataron es por ese crack aquí está el cofre chaval es que no lo vieron ese cofre no lo dieron nunca yo creo que ya hay que ir el punto hay que irnos al punto es que ya hay que irnos a ver ya los vi Ya, ya maté a uno Bajé a uno Eso parece crack Ya, ya está muerto Ya está muerto Sharyn Pero yo me puedo morir también Listo Ahora vamos a bajar Con toda delicadeza que somos Listo Y ya, ahí está Ahora sí, vamos bajado De una manera muy estratégica Porque a veces nos lastimamos De la manera más boba, incluso nos mata Que sad, era de llevar La medusa más que el escudo No sabía, es que como son nuevos A los nuevos ítems Están dando Están dando al otro ¿Estamos bien mancos? No sé si estamos bien mancos Estamos bien mancos O bien mancos A la vez No sé dónde está el otro Por favor, no sé Hemos ganado Hemos ganado Y no vi nada El Shabaloides Miren que somos El dios del trueno Pero no tenemos para No, no Ay, quería poner eso Hemos ganado El Shabaloides Hemos ganado Sin yo hacer la mayoría de cosas Porque no vi dónde estaba toda la gente Seguro que murió una tormenta Vamos a hacer esta partida Ya si no sale Ya fue O si nos ganamos Genial Porque tenemos que Quitarnos el cabello de verde Y vamos a A ganar la partida Creo que ya me estoy Inspirando un poquito Vamos a ver si puede ¿Verdad? Ok, ahí, ahí Voy a llevarles unos minis Solo 25, ¿es en serio? Solo 25 Le cargué la escopeta de carga Y no, solo 25 Me dios del trueno Ahora soy Thor Dios del trueno Me tiene a nada Híjole Ya me fue Ya fue Shabaloides Ya fue El Shabaloides Me escribo en este directo Espero que les haya gustado Fue un fe total Todas las partidas Pero ya vamos Mañana vamos a ver Qué tal nos va Para ganar las partidas Igual tenemos el reto De que si ganamos la partida Nos quitamos el cabello de verde Así que gracias Por quedarse en el directo Gracias a todos los chicos Que me han regalado cositas Me regalaron el pase Muchas gracias a Michael Por regalarme el pase A Fonzi Por regalarme El skin de TryHart Y también A Arturo Pro Por regalarme También unos remotes Muchas gracias chicos Les estoy muy agradecido Los quiero mucho Espero que les haya gustado Este Un saludo a todos Y adiós Pero no Yo soy Un saludo chicos Y adiós Que Dios los bendiga Y chao Cuídense Wait a minute HAAAAAAA